Bueno amigos pues aquí tenemos la moneda de Apes Coin Así que vamos a checar ahorita y vamos a ver que es lo que está pasando con la moneda Que supuestamente ha subido un 738% Así que vamos a checarlo ahora Bueno amigos regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí pues estamos viendo esta moneda que está haciendo ahorita trending aquí en CoinMarketCap Que todo el mundo está hablando y también los exchange y también las noticias de cryptocurrencies Entonces aquí estamos viendo que está ahorita en los trending Aquí la tenemos junto con Catboy y también con Titano, con Bobatama y también PancakeSwap y Censo que la tenemos ahí disponible Pero aquí tenemos el precio que ahorita está en 8 dólares con 35 centavos amigos Bueno aquí se ve que está en verde que supuestamente ha subido un 734.7% Como tú puedes ver aquí hemos visto también aquí que hemos tenido una alta cuando lanzaron la moneda o la anunciaron aquí en CoinMarketCap Entonces el alto que ha tenido o que llegó la moneda o cuando la pusieron aquí en CoinMarketCap Estaba en 39 dólares con 40 centavos y luego dio un bajón que llegó casi hasta un dólar Y luego pues ha subido ahorita hasta 8 dólares O sea que de 38 dólares casi 40 dólares que estaba la moneda Bajó hasta un dólar y ahorita pues se está reponiendo que está ahorita en 8 dólares con 38 Aquí también estamos viendo pues las cuentas oficiales aquí puedes checar los links también Sus redes sociales también vemos también los contratos Este contrato pues está en el blockchain de Ethereum Pero ya hay varios exchanges que ya tienen la moneda y que tú ya la puedes adquirir Así que checa también el mercado para que veas también quién tiene la moneda Aquí estamos viendo también que ya ha pasado también la audits Los audits también que ya está ahí y vemos también ahí un enlace Vamos a ver en el mercado quién tiene la moneda Como tú puedes ver aquí pues aquí estamos viendo también que ya hay muchos Muchos ya que están teniendo la moneda para poder venderla Por ejemplo aquí tenemos la principal que es Binance Tenemos a FTX, a Uniswap también por supuesto A Coinbase también que yo la vi ahí ya en Coinbase que ya fue añadida Creo que fue hoy o ayer que la añadieron Vemos también a Gate, vemos también a KuCoin La mayoría de las principales exchanges ya tienen también esa moneda Así que si tú estás interesado en adquirirla Así que checa estos exchanges y déjame saber cuál de ellas pues tienes disponible Para poder adquirir esta moneda Pero antes de que tú te metas en el barco Siempre investiga un poquito más sobre la moneda Para que veas si esta moneda es para ti Si no es para ti pues entonces no te subas en el barco Pues aquí viendo ya el chart aquí estamos viendo pues la bajada que ha tenido la moneda Miren por aquí pues miren aquí pues cuando la añadieron aquí en CoinMarketCap Que fue realmente fue el día de hoy Entonces pues ahí estaba con un precio entre los 20 que vemos ahí Dos dólares luego que ha bajado que ahorita se ha mantenido todavía así en ese mismo precio Entre los 8 dólares solamente es un día amigos Para muchas personas que están diciendo de que no No le entren, que no la compren, que es scam, etc, etc Así que por eso siempre ustedes mismos investiguen un poquito más sobre la moneda Porque si eso todo resulta bien Si este precio está ahorita abajo Pero si llegara a alcanzar otra vez esa máxima De 20 dólares o 34 dólares dependiendo que máxima esté Claro que si uno haría también unas buenas ganancias Pero todo es dependiendo también cuántas monedas uno adquiera al momento que la compre Porque la moneda ya está ahorita en 8 dólares Entonces ya va a ser un poco cara para así agarrarse sus millones de monedas Porque va a ser imposible Por ejemplo 50 dólares aquí pues te daría solamente lógico 5.9 monedas Que no son bastantes Si la moneda pues sube hasta otro dólar más Como por ejemplo 18 dólares Entonces no harías tampoco muchísimas ganancias Es por eso que ahí está la lógica amigos Para que uno pueda hacer ya ganancias Con estas monedas que ya tienen un precio ya pasado de un dólar Uno tiene que invertir miles de dólares Para tan siquiera hacer también miles de dólares Al momento que los precios estén subiendo Por ejemplo si tú quieres agarrar tan siquiera 100 monedas Vamos a decir 100 monedas 100 monedas sería una inversión de 845 dólares Entonces ya va subiendo Entonces si quieres ya mil monedas que quieras adquirir Ya son 8467 dólares ¿Cuánto de nosotros tiene esa cantidad? Bueno yo no la tengo para meterle esa cantidad a esa moneda Porque es demasiada plata Así amigos que sea lo que sea de cada quien Pues ahí chequen ustedes Investiguen un poco más sobre la moneda Para que vean si esa moneda es para ti O si quieres también meterla y holdearla a largo plazo Todo este 2022 para ver Qué tan alto puede llegar Puede llegar también muy lejos Porque no tiene muchísima circulación El supply que tiene la moneda Pues solamente son el máximo supply que tiene la moneda Es solamente un billón de monedas La que están ahorita en circulación Son solamente 277 millones 277.5 millones que están ahorita en circulación El cap de mercado ahorita mismo es de 2.3 billones Y el cap de mercado totalmente diluida Es de 8.4 billones de dólares Así amigos que déjame saber qué te pareció Y déjame saber si tú ya la tienes O la adquiriste antes O cuando salió aquí en CoinMarketCap Porque está haciendo noticias en todas partes Así que vamos a estar pendientes de esta moneda Y trayéndole también más update Para ver cómo va esta moneda En el transcurso de este año Esto es los buenos amigos Nos vemos pronto Pico Carabello Como siempre aquí See you soon guys